Emocionante fue la final del primer torneo navideño organizado por el barrio El Galán. El encuentro que se definió desde los 12 pasos dejó como campeón al equipo de Refri Sistemas. Sí pues, pues todo el equipo, pero es un partido muy duro, bastante duro y pues en los días de los penales sacamos el partido adelante. Primer torneo, torneo de gran nivel donde vienen a jugar los mejorcitos de Barranca, los mejores. Viene gente también de afuera y se llenó gracias al público que vino y estuvo muy bueno el torneo. Para los organizadores del evento fue de mucho agrado el haber contado siempre con una masiva asistencia durante los partidos de este torneo. Cuando iniciamos teníamos unas expectativas realmente altas, es un escenario relativamente nuevo, queríamos que la comunidad lo conociera, que los mejores equipos de fútbol lo conocieran y nosotros como Junta de Acción Comunal organizamos este torneo con muchos esfuerzos. Asimismo se entregó una premiación, una bolsa de premios de 9 millones de pesos. Todos los equipos hasta el momento tuvieron lo mejor del fútbol de Barranca Bermeja. Estuvo aquí en esta cancha cotraeco, en el centro cívico del barrio Galán. Se espera que este sea el primero de muchos torneos navideños que se organicen en este uno de los complejos deportivos más importantes del puerto petrolero. Estuvo aquí en este otro lado. Estuvo aquí en este otro lado. Gracias.